Y bueno chicos, hoy vamos a ver una de las kills más guapas que me he hecho en mi carrera de Fortnite Pero antes de todo no olvidéis, código HugoMarker en la tienda de Fortnite Todo junto HugoMarker Y también suscribíos y dejad un like al vídeo A ver si adivináis cuál es la kill de todas las que os vamos a poner Que es pues la más guapa de todas Dentro vídeo, código Marker en la tienda de Fortnite Y bueno chicos 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 Y bueno chicos